AG Cargo Express que ahora ofrece tarifas especiales para los amigos del Racing en Panamá. El equipo de sonido ideal para tu auto lo tiene Eminem Caraudio, distribuidor de la marca Orion para Panamá, presenta... El problema... Cristian en el carril derecho, ya va un clasificado de Jíbaros Racing Team. Ahora tenemos a Cristian en el G2 en el carril derecho, y Jesús Pargasé Chorrera. Cuatro cilindros NA-B18 Chorrera. No te pegas de los carros, pega el micrófono por favor. Vamos, vamos... Ahora vamos... Tienen, vienen, tienen... 2... Tienen, vienen. Tienen. Vienen, vienen, vienen. Vienen, vienen, vienen.